hola amigos bienvenidos al canal de PES4EVER de vuestro amigo José PES4EVER comentando un vídeo referente a la versión de pc sí chavales los requisitos que pide ahora Konami para la versión de pc os acordáis que cuando salió en su día y fútbol allá de noviembre octubre del año anterior los requisitos del pc cuando los vimos dijimos por dios los requisitos bastante bajos para si la versión de next gen sería pc chavales acaban de cambiar los requisitos de pc chavales tiene toda la pinta por los requisitos que piden que el fútbol 2022 a partir del dlc 1.0 o sea la semana que viene los requisitos serán diferente supuestamente tanto playstation 4 xbox series y pc serán versión next gen en futuras actualizaciones así que amigos suscríbete al canal revinta el like comenzamos y nada amigos que vemos los requisitos que pedían que pedían en steam antes de la actualización 1 punto 0 sobre todo estamos viendo pedían 4 gb de memoria ram vale ahí veamos los requisitos que pedían para jugar y fútbol en tu pc vale pues esto amigo ha cambiado y lo vais a ver lo veis windows 10 64 en intercuales y 7 am de 8 ram en envidia gt x 760 am de radio vale directo 11.0 40 gb disponibles y 190 x 20 por 1080 la resolución vale esto era antes del dlc 1.0 chavales aquí tenemos después del dlc 1.0 lo notáis no ahora nos piden 8 al doble 8 gigas de ram esto es lo recomendable lo recomendable que te pide para detener que funcione bien el fútbol empecé 8 gigas de ram directo x12 ahora te pide te vale intercuales 5 y 5 7600 am de ryzen 5000 vale el windows el mismo windows 10 y 50 gigas disponible en el disco duro y la resolución la misma vale habito lo que cambia de 4 gigas a 8 gigas si chavales la versión next gen toda 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 la pinta que sea también para pc xbox series y playstation 5 lo vamos a repetir piden ahora el doble de ram el doble de memoria ram veremos a ver vamos a ver qué es como luce como se ve como corre en pc ya lo probaremos aquí en el canal ya sabéis que nosotros tenemos playstation 5 el programa de motor de 3.8 5 3.8 4 y en pc next gen ya veremos bueno chavales el vídeo el día de hoy no es tan largo espero que haya gustado el vídeo suscríbete al canal de like lo dice lo dicho chavales conami ha cambiado los requisitos de fútbol para pc chavales esperemos que conami como ha prometido cada dos meses ir mejorando por actualizaciones vamos a ver vamos a ver lo que nos brinda en las próximas actualizaciones de el dlc 2 dlc 3 dlc 4 etcétera hasta tener completo el juego me imagino que irán metiendo sobre todo para las versiones necrían paquetes gráficos mejoras en el gameplay y más contenido en el juego chavales no me quedo en claro suscribirte al canal remita el like nos vemos en el próximo vídeo chao un saludo y y y y y y